Oye, ¿qué tal la SRA? ¿Dónde están las mujeres solteras? Oye, oye, ¿dónde está la SRA? Oye, oiga, ¿aquí ustedes quieren perreo para lo menos? No, pero no se escucha, no se escucha. Aquí tenemos a Dolito Winnie y Juskete Pro con ustedes. ¿Perreo para qué? ¡Para qué! Oiga, Luis, ahí nos vemos Dolito. Eso es de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!